Unos cortecitos con música. 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 Un cortecitos con música. Un cortecitos con música. Unos cortecitos con música. Un cortecitos con música. Un cortecitos con música. Un cortecitos con música. Un cortecitos con música. Esta es la calle de Diputación. El concurso se celebra en confluencia de Diputación con Untanedi y fijaos aquí está la tienda Puslemanía. Estamos ahora ya a las 4 menos cuarto de la tarde, 15 minutos al inicio de la prueba individual y yo todavía estoy por aquí dando vueltas, sin aclimatarme. Pues allá vamos, se nos hace tarde. Bueno, ya estamos. Gracias. 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 Muchas gracias a todos por participar. Gracias. Gracias. Un aplauso para todos vosotros. Gracias. 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 Piezas. Piezas. 1, 2, 3, 4, piezas. Yo insisto tanto en el tema de la cadencia que mantener una buena cadencia en el montaje de buzles es fundamental para hacerse con los primeros puestos, pero que esto realmente es asombroso. Y no solo eso, sino que la exhibición también fue por la mañana, porque en esta ocasión, en la prueba de pareja, Jimena, Gordillo y yo los teníamos al lado, compartíamos mesa y participaba con su padre. Y en la prueba de pareja hizo 39 minutos, hicieron 39 minutos un puzle de 500 piezas, pero tal como él mismo reconoció y yo mismo pude observar por el rabillo del ojo en algunas ocasiones, porque yo siempre me estoy fijando por el rabillo del ojo lo que hacen las mesas al lado, pues él prácticamente era el que se cargaba de montar el 70% del puzle y el padre, muy bien, por cierto, también hacer la distribución de piezas, porque aquí la distribución del trabajo ha sido también perfecta. Pero imaginamos vosotros, si en 39 minutos te monta un 70% del puzle de 500 piezas, 70% de 500 piezas son 350 piezas, pues ya no salen las cuentas, ya no salen las cuentas. Incluso por la tarde voló más. Esto es el principio de Pareto que comentaba en otro vídeo. El 20% de los esfuerzos dan lugar al 80% de los resultados. Es que aquí se vuelve a cumplir. Aquí se vuelve a cumplir. Una buena labor de clasificación de un puzle puede dar lugar al 80% de los resultados y más si aún uno de los puzleros es un auténtico superdotado y un fuera de serie. Yo sinceramente, yo sinceramente, luego no sé si este vídeo va a envejecer bien o no, pero yo sinceramente, después de la exhibición de hoy de Alex Clemente, yo creo que firmemente es más aspirante a España que algunos que ya han sido campeones de España. Lo veo súper rápido. En estos momentos yo creo que en Cataluña es muy, muy, muy difícil, por no decir imposible ganarle, imposible ganarle. Y ahora estoy pensando que realmente, cuando Jimena y yo quedamos por delante de Alex y Nazaret Peña en San Boy y en San Vicente el Sorts, San Boy fue en noviembre de 2021 y en San Vicente el Sorts en septiembre de 2021, aquello, aquello fue una excepción total que confirma la regla. Aquello fue una excepción total. En una ocasión influyó que una de nosotros había montado ya el puzle de concurso y en otra, y en otra ocasión influyó pues que justamente a Alex y a Nazaret les había tocado una sombra arrojada de un malero que les había deslumbrado. Pero amigos, hoy ha sido una exhibición, lo repito. Hacía tiempo que no veía una demostración de poder semejante y prácticamente yo creo que en estos momentos Alex Clemente puede, puede, no sé dónde está su límite. Y mira que aquí ha habido en España figuras que prometen, como ahora estoy pensando en Rafael Torres o Diego Gallar. Incluso, incluso ojo, porque vuelvo a repetir, que hay jóvenes que están pisando muy fuerte, ya lo dije en otros vídeos. Nayara Acebo, Eneco Acebo, Álvaro Fernández Novo, mucho ojo, mucho ojo, pero yo creo que en estos momentos Alex Clemente está en una edad que, corrígeme si me equivoco, pero creo que son 25, 26 años en toda su plenitud. Está marcando los tiempos, está marcando los tiempos, estas cadencias de 21, 24 minutos para puzles de 300 piezas y vamos a poner que entre 40 y 50 minutos para puzles de 500 piezas, si seguimos la proporción, si seguimos la proporción de antes. 350 piezas en 39 minutos, ya seguimos un poco la proporción y nos da eso. Bueno, pues que vamos, que vamos, que tengo ganas de que llegue dentro de tres semanas el campeonato de España, porque sin duda o aquí hay un cambio generacional tremendo que lo estoy previendo, pero tanto en la prueba individual o de pareja. O sea, estoy seguro, estoy prácticamente seguro. Luego, si no pasa así, evidentemente la experiencia es un grado, hay muchos trucos de los viejos roqueros y todo eso, pero a mí me da la sensación en estos momentos de que estamos en un fenómeno similar a cuando Ronaldo Nazario, el genial futbolista que jugó en el FC Barcelona, el Real Madrid, Inter de Milán, PSOV Eindhoven, entre otros, pues llegó a la liga española en la temporada 96-97 y en un año absolutamente reventó todo lo que había que reventar. Lo mismo ahora con Kylian Mbappé, en su día con Cristiano Ronaldo. Los cuatro años de 2009 a 2013 de Lionel Messi, en los que no había quien le tosiese, estaba un nivel, pues yo creo que es algo parecido y aparte yo lo he visto en directo. Y una anécdota final, una anécdota final del concurso individual, del concurso individual. Yo estaba montando el puzzle y no oía a nadie gritar tiempo. Y seguimos 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, cada vez me quedaba menos y no oía a nadie gritar tiempo. Y al final me quedaban 20 piezas, no oía a nadie gritar tiempo. Me puse nervioso y acabé el puzzle, acabé el puzzle y grité tiempo, grité tiempo y me paré al cielo y pegué un suspiro porque yo pensaba que había ganado el campeonato, iluso de mí. Pensaba que había ganado el campeonato. Caroline de Puzzlemania me hizo con los dedos pulgar para arriba diciendo que lo había hecho muy bien, 39 minutos. Y luego me doy una vuelta para echar un vistazo por el recinto acordonado de cruce con Diputación y Calle Muntaner y veo que la mesa número 4 de Alex Clemente ya estaba vacía con el puzzle hecho. Yo me pensaba que había ganado y de eso absolutamente nada, había quedado segundo. Me dio una bajada de tensión, aparte lo comenté después a Alex Clemente, que hacía tiempo que no me pasaba. Hacía tiempo que no me pasaba porque durante toda la prueba realmente pensaba que aspiraba a ganarla. Y resulta que ya las cartas estaban echadas desde el minuto 24, incluso desde el minuto 10. Lo que es no tener al concursante rival al lado y montarte tu película. Eso sí, la bajada de tensión hacía tiempo que no me pasaba. La última vez con el amigo César Sánchez, gran ajedrecista y mejor aún persona, que jugué una partida con él en un torneo de ajedrez y le gané, le gané bien. Hasta ahora él tenía un resultado desfavorable conmigo y yo lo consideré un logro. Y terminó la partida y también tuve una bajada de tensión. Así que imaginaos lo que es esto del puzzleo de velocidad, imaginaos la emoción que tiene que hasta una persona generalmente fría como yo con los resultados deportivos, pues a veces, a veces tiene bajadas de tensión. Y en esta ocasión es la primera vez que me sucede un concurso de puzzles. Y es que la prueba individual en un concurso de puzzles, la prueba individual es que estás solo ante peligro. Te comes todos los marrones, te comes todos los bloqueos, no tienes a la pareja de competición para apoyarte y, oye, es otra cosa totalmente distinta. Nada más que decir, nada más que decir. La verdad es que ha sido una jornada memorable, me lo he pasado fantásticamente bien, me lo he pasado muy bien y yo creo, ardo en deseos de ver lo que pasa en el campeonato de España y bueno, dos segundos puestos pues es para felicitarse y la verdad es que estoy muy contento con dos puzzles de 2000 piezas de la marca Ravensburgen que me han tocado como premio. Y seguimos disfrutando con los puzzles. ¡Un abrazo a todos! Si te ha gustado este vídeo puedes hacer tres cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Arias Puzzles para saber cuando publico nuevo material. Compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales. Saber que he publicado el libro La Fiesta del Puzzle donde te ayudo a descubrir trucos de armado, todos los concursos y eventos en los que puedes participar y cientos de testimonios y trucos de puzleros famosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!